Estrategia tributaria Augusta. ¿Cuál es su beneficio? Usted que tiene un negocio, escuche con atención. Bienvenidos. La estrategia de Augusta, también conocida por el Servicio de Impuestos Internos como la Sección 280A, permite a los propietarios alquilar su casa hasta 14 días del año sin necesidad de declarar los ingresos por alquiler en su declaración de impuestos individual. Esta estrategia, creada originalmente para proteger a los residentes de Augusta, Georgia, que alquilarían sus casas a los asistentes al torneo anual de Golf Masters. Es así como la regla de Augusta nació. Y desde ese momento, la ley se aplica a cualquier contribuyente que sea propietario de una casa en los Estados Unidos, siempre que su casa no sea el lugar principal de su negocio. Ojo con ese dato, que es muy importante. Ya entenderemos el porqué más adelante. Entonces, ¿cómo funciona para el propietario esta ley? Digamos que nosotros somos los propietarios, aquí vivo, en esta casa, siempre que no sea nuestro lugar principal de negocio. Podemos alquilarla hasta 14 días y no tener que declarar esos ingresos en nuestra declaración de impuestos individuales. Pero siempre, el alquiler que cobremos debe ser razonable y estar en línea con lo que respalda el mercado, con el valor justo del mercado de alquiler, por ejemplo. No podemos cobrar mil dólares por la noche nuestro hogar cuando las casas comparables se alquilan por 260 a la noche. Esto no sería nada razonable. De esta manera, los propietarios de viviendas pueden alquilar su casa a personas que busquen oportunidades de vacaciones o pueden alquilar su casa a un empresario que tenga la intención de utilizarla con fines comerciales. Ahora, aquí entra algo muy interesante. Si usted es dueño de un negocio y no usa su hogar como lugar principal de negocios, usted puede emplear la estrategia a gusta. Pues bien, esto puede ser una estrategia efectiva para mover los ingresos de su negocio y trasladarlos como ingresos personales, donde no habría consecuencias fiscales. Por ejemplo, como propietario de un negocio, organiza una reunión mensual con su junta directiva. Según la regla Augusta, su empresa puede pagarle una cantidad razonable por el alquiler de su casa para realizar las reuniones mensuales, siempre y cuando que el periodo total del alquiler no excedan los 14 días y el alquiler cobrado sea razonable, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, su empresa puede deducir el pago del alquiler en la declaración de impuestos comerciales y no tendrá que declararlo como ingreso en sus impuestos personales. Ahora, siempre se recomienda tener documentación que respalde su reclamo, como una deducción comercial, ya que para demostrar que el alquiler era razonable, puede imprimir cotizaciones de alquiler para lugares de reunión similares. Y cuando quiera documentar que se produjo una reunión, puede llevar actas u otros registros de las discusiones comerciales. Entonces, para ser más claro, ahondemos en esto. La sección 280A ofrece a los dueños de negocios una ventaja adicional, ya que les permite alquilar su casa para su negocio durante 14 días fuera del año calendario. Esto significa que su empresa puede cancelar los eventos reuniones comerciales como un gasto comercial y usted puede cobrar los ingresos y ponerlos en su bolsillo. Y lo mejor de todo, que no tiene que pagar impuestos por estos ingresos de alquiler provenientes de su casa primaria. Ahora, usted puede estar pensando que esto puede parecer una laguna jurídica deshonesta. Pero no lo es. Esto es una estrategia tributaria. Las empresas, en la mayoría del tiempo, necesitan reuniones. Por ejemplo, pueden necesitar una reunión de una junta para resolver algún problema. O pueden necesitar reuniones de planificación fiscal, reuniones de accionistas, planificación de mercadeo, ventas, marketing. Todas estas son solo algunas de las reuniones necesarias para el negocio legítimo. Por esto, en la mayoría de los casos, una empresa alquilará una sala de reuniones, una sala de conferencias o incluso un salón de baile en un hotel. Entonces, este alquiler incluirá cargos por el espacio, impuestos estatales y locales, comida, bebida, el servicio de internet, el wifi y cualquier servicio adicional. Y aquí es donde interviene el IRS. La sección 280A o la estrategia de alquiler de los 14 días permite a los propietarios de negocios reclamar una tarifa de alquiler de su casa como gasto comercial. Después de todo, si no se alquilará el espacio a usted mismo, lo estaría alquilando a otra persona. Y siempre que el número de días en los que alquila su domicilio para su negocio sea menor a 15 días, los ingresos de su negocio pagan su cuenta personal, están libres de impuestos, como ya lo mencionamos. Ahora, cualquier negocio que solicite los servicios o bienes de alguien que no está en su nómina debe emitirse una forma 1099 misceláneos con el ingreso de rentas al final del año. Los contratistas que presenten servicios, los proveedores y los lugares que brinden espacios para reuniones son todas las entidades que recibirán dicho formulario de declaración de impuestos. Recuerde, rente su casa donde vive por 14 días no consecutivos y ese será un dinero libre de impuestos. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Suscríbase al canal y dele un me gusta al video. Que tenga un excelente día.